bienvenidos sean todos ustedes a este canal gracias por estar aquí en otro vídeo más oigan amigos pues el día de hoy con estas hermosas plantas que se ven por aquí nos vamos a ir hacia otro lado del jardín porque el día de hoy nos toca recorrido para que vean cómo es que quedó mi jardín después de invierno y quiero mostrarles estas suculentas que tengo aquí primeramente en esta barrita que ya me tocó subirlas para acá porque pues desgraciadamente muchas de mis suculentas que tenía plantadas en suelo firme se me murieron y eso fue porque como ustedes saben tengo un perrito a él le gusta andar brincando le gusta obviamente andar jugando corriendo y anda de aquí para allá entonces también anda haciendo sus necesidades por donde quiera y desgraciadamente pues me orinó bastantes plantas así es que muchas muchas plantas de sobre todo suculentas fueron las que se me secaron y pues bueno estas que tengo por aquí son esquejes de esas suculentas que tenía plantadas en suelo firme ya están agarrando bien bien su raíz porque pues apenas no tiene mucho que las puse en las macetas no les grabé esos esos vídeos porque la verdad híjole es que si es un pesar es un pesar tener tu jardín tan tan bonito a mí me llenaba me llenaba la vista me llenaba el alma me llenaba todo verlo pero pues desgraciadamente ya aquí a este punto hemos llegado y bueno este árbol que se llama sangre libanesa pierde sus hojas en invierno pero ya ahorita como casi se acerca la primavera pues ya ahí va agarrando con los nuevos retoños y miren esta suculenta que yo la conozco como hielo este ya ella está floreando esta otra se llama lengua de gato y ya está en su totalidad pelona porque por ahí se acuesta mi perrito y pues bueno en esta parte de aquí es en donde brinca y pues la corona de cristo también ya me la tiene toda deshojada esta la acaba de quebrar esta rama que está aquí es la que les digo que la acaba de quebrar a detener yo creo que como una semana y media más o menos ya le está saliendo hay una raíz aquí la deje de todos modos y pues la verdad es que se veía hermosa miren muy muy hermosa ya le estaba dando el sol otra vez así es que ya estaba agarrando su tonalidad oscura pero bueno ahí la voy a dejar y ya que le salga raíz pues ya la plantó en otro lado aquí todo esto quedó pelón y estaba como este lado de acá así es que bueno pues vamos a otra área y aquí tengo mi árbol nevando en parís aquí en la parte de abajo tengo las bromelias que bendito dios no las ha venido a orinar esas pero qué tal mis rosales ay no qué pesar qué pesar vean nada más me secó este rosal y con este rosal ya van cuatro así es que bueno pues yo creo y he estado pensando muy seriamente en que este rosal por ejemplo agarró muy bien y a este no lo ha orinado ni le ha hecho nada yo creo que se lo voy a dejar ahí o lo voy a pasar a otro lado de la casa y es que miren vean hace sus necesidades y vea cómo se seca la hoja entonces pues yo creo que voy a estar sacando los rosales y los voy a estar poniendo en maceta otra vez porque si no no se me van a volver a dar y posiblemente pues se acaben muriendo y pues eso hay no 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 quiero que se me mueran los rosales ya entonces pues esta área me va a tocar pues si comprar macetas y poner los rosales y tal vez buscarles un nuevo espacio a este al árbol que tengo ahí el arbusto nevando en parís y esta área pues aquí tengo todos los alcatraces y miren esta planta tengo un montón con ella y no me ha floreado esta que se llama atenia o rocío ya vean nada más cómo se está extendiendo toda hacia acá la tenían una maceta y se agarró de ahí de la tierra y dijo de aquí soy y eso es todo lo que ha crecido en este espacio de aquí en donde les estoy mostrando que tengo los rosales aquí estaba todo el jardín suculento y pues bueno tal vez algunas personas que tengo yo aquí en el canal porque muchas se suscribieron gracias de verdad se suscribieron por mis plantas porque yo les mostraba alguna que otra de ellas y otras más se suscribieron por las recetas que luego también subo pero les agradezco infinitamente que ustedes me sigan apoyando y bueno pues ahorita me voy a enfocar mucho en el jardín porque vean nada más es que si se de verdad que si está está muy triste esto es una situación triste la verdad es que ya no hayo ni por donde estoy ya no tienen ni pies ni cabeza así es que le vamos a buscar el modo y aquí en el mueble de las suculetas que tengo pues aquí tengo algunos esquejes también unos que me acaba de regalar mi hermana y otros más miren esta quedó toda pelona pero ya lleva ahí este sus retoños así es que pues bendito dios que se me están dando y ahorita me quiero enfocar en este en otra vez recuperar las plantas y ya que estén recuperadas porque yo cada que termina invierno les cambio la tierra él por ejemplo ya terminó este cactus de navidad entonces ya me toca volverle a poner sustrato nuevo para que vuelva a empezar a agarrar y sacar sus nuevas hojitas así es hermanas pues por aquí les muestro mi planta hermosa preciosa y divina que es el teléfono o potus como lo conozcan ustedes y también lo tengo embariegado a este ya le voy a cambiar también la maceta porque lo quiero colgante así hermoso precioso y divino y aquí mi sanseveria tan hermosa bueno pues esta cuna de moisés ya me está floreciendo y de verdad vean nada más como tiene sus hojas de polviadas esto no dura ni una semana limpio así está terriblemente ahorita el polvo porque como acá tienen una construcción aquí los vecinos entonces pues empieza a caer el polvito y pues tengo que estarla lavando unas dos veces por semana y a ella pues nada más le voy a quitar ya sus hojas amarillas porque ya está sacando flores y también hojas nuevas así es que bueno pues yo espero que les haya gustado este vídeo que haya sido entretenido yo sé que no es el vídeo así que ustedes digan que lindo que bello que hermoso me llenó la pupila el alma y el cuerpo porque de verdad que mis plantas ahorita están que qué tristeza así es que pues bueno no sé ahorita me voy a enfocar más que nada como les digo en estarles cambiando el sustrato a todas mis plantas a mí me encantan me fascinan pero si ahorita este mi jardín está en esta temporadita de híjole no es que como que ya no me estás agradando como que necesitas algo más nuevo algo más refrescante pero como les digo pues me voy a enfocar primero en esto en darle una limpieza y también sobre todo cambiarles el sustrato entonces pues ya les diré subiendo los vídeos nuevos de este trasplantando o cosas así vamos a hacer una limpieza y bueno amigos pues hasta aquí el vídeo yo espero que les haya gustado que les haya entretenido a mí me agrada mostrarles mis plantas aunque sean poquitas pero me gusta mostrárselas y tal cual está el jardín así mero se los muestro así es que hasta aquí el recorrido nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo hasta luego